Pensando en que comer, no lo pienses más, te invitamos a probar nuestro espectacular sazón Pollo árabe, mmmm que pollo, nuestro menú para ti, pollo a la brasa con su rica salsa de ajo Menú ejecutivo, carne de cerdo, carne ahumada, pechuga a la plancha, carne de res Sopa de mondongo, sopa de costillas de res, consume de pollo, consume de pescado, carnes al carbón, platos mixtos, bebidas Y nuestro nuevo menú, bandeja con pescado, pargo, sierra, villanesa y róbalo Ubícanos, carepa, calle del comercio, necoclí, calle de la playa, turbo, calle de los bomberos, servicio a domicilio Teléfono 827 4433, celular 314 855 0937 Pollo árabe, mmmm que pollo